¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estamos? Bueno, en primer lugar quiero que me digáis si me escucháis correctamente, porque he tenido un lío con el micrófono y no sé si me estáis escuchando perfecto. Entonces quiero que me digáis si me estáis escuchando perfecto o no. Y entonces, pues, continuamos. Empezamos. Demasiado fuerte. Voy, voy, voy. ¿Y así? ¿Así qué tal? No me digáis demasiado débil. ¡Hostia, de verdad! Vale. Ahora deberíais de escucharme normal. Perfecto. Es que la otra vez lo tenía en otro puerto USB y me he visto obligado a cambiarlo y en el nuevo puerto USB por algún motivo se escucha perfecto. En el otro lo tenía que tener a 2000%. Bueno, pues cuando cambie de pantalla voy a tener que volver a tocarlo. Lo siento. Bueno, voy a cambiar ya de pantalla, de hecho, y vamos a empezar con la primera página web, ¿vale? Voy a empezar con las que me dijisteis algunos del Chorre Club, son muy poquitas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro y cinco rápidamente. Y, pero bueno, espero que os sirva también para vosotros porque son de diferentes tipos. La mayoría son teseadas, me parece, pero bueno. Así que no vamos a perder mucho tiempo. ¡Vamos allá! ¿Seguro que os estalló los tímpanos? Vale. La primera, la primera me la pidió Johnny, que es Giovanni. Pues Giovanni me pidió que mirase su página web tipo TSA, me dice que es, de camas para perro o camasdeperro.online. Vale, tiene el aviso de cookies, muy bien. Tiene el HTTPS con redirección, muy bien. Y bueno, el logo, bueno, es mejorable. Los TSA, ya os lo he dicho muchas veces, es mejor, es que no me canso de repetirlo, debería hacer un vídeo solo para eso. En un TSA, la lógica de un TSA es hacerlo vertical, puramente vertical. Por lo que, en el momento en que tú le pones enlaces en el menú, hasta que no sea una página web grande, que no tiene cosas bien posicionadas, yo no le veo ningún sentido, es mejor no poner nada. Tú redireccionas el in-use de tus visitantes a través de las categorías de la página, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, irías a estos enlaces, no son enlaces, son fotos. Vale, es decir, estás un poco, bueno, sí, te podrías ir a tipos de camas, modelos de camas, pero esto llama muy poco. Entonces, en este momento, lo mejor que tú tienes de una página web es lo que le llaman overscroll, que es lo que está, antes de hacer scroll, pues lo que es, y aquí, muy poca cosa clicable, ¿vale? Pues esto es clicable, pero esto no invita al clic, invita al clic clicar en estas camas, y sin embargo, no llevan a ningún sitio. Entonces, sigues bajando, un perro, bueno, clico, uy, tampoco, tampoco me llevo a ningún otro sitio, es una foto. Y, bueno, ahora hay aquí cuatro camas que pone lo mismo, ¿no? Camas de perro. Los párrafos son demasiado grandes, así nadie te los va a leer, tienes que poner negritas, tienes que ayudar a la lectura, ¿vale? Pero este párrafo está de decoración, prácticamente. Bueno, aquí tenemos cuatro categorías. Perdonad si soy muy cruel, este Giovanni, no te preocupes, hay mucho que mejorar, pero llegaremos a ello. Aquí hay cuatro categorías, veo, entonces, que no entiendo por qué todas tienen el mismo título, pero bueno, sigamos a una. Y esto es un gran problema. Bueno, en primer lugar, está muy desoptimizado, esto ocupa demasiado, y seguramente tu carga será muy lenta, pero además ahí puedes perder, yo por ejemplo, si entro a una página web y después de intentar clicar dos veces, el tercer clic me lleva a un adjunto, cierro la pestaña y adiós, ¿vale? Es que, bueno, también soy un poco quisquilloso, como al final trabajamos un poco en esto, pues si no vemos una página web perfecta, pues ya empezamos a ponernos nerviosos, ¿vale? Entonces, estoy viendo que, mira, aquí necesitas espacios, cuida mucho la ortografía, ¿vale? Porque Google la aprecia, y cada día la apreciará más, o eso creo yo. Aquí te falta una tilde, aquí te falta una mayúscula. No sé qué quieres que clique, pero tienes que hacer que clique algo, y que no sean cosas para comprar, ¿vale? Este es el enlace... Déjame ver una cosa, porque ya me das miedo, Giovanni, me das miedo. Efectivamente, no está en no follow, es un enlace de afiliado, tiene que estar en follow. Espérate, no, no, perdón, sí que está en no follow, no, opener, vale, bien, 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 perdona, me estaba ya poniendo nervioso. Bueno, estas negritas están mal. Tío, tienes mucho, mucho que trabajar, ¿vale? Mucho que trabajar, pero bueno, no te preocupes, poco a poco. Esto de aquí no sé qué es, no sé qué es, ostras, categorías. No deberías tener enlazadas las páginas de categoría tampoco, ¿vale? Te abrí antes el sitemap y ya vi que tienes sitemap tanto de post como de páginas. Es un TSA. No te rayes todo post o todo páginas, pero no hagas de los dos tipos. No intentes hacer un silo en un TSA. Un TSA es para empezar, es vertical. Vertical, vertical, todo a un mismo nivel, sin diferentes temas, todo centrado en lo mismo y diferentes categorías súper optimizadas para palabras clave. Ya está. No te vayas del sota caballo rey de lo básico porque la vas a liar, ¿vale? Y bueno, había abierto el Screaming Frog para ver un poco cómo estaban los códigos, pero es que hay tanto, tanto que mejorar que no te rayes, tío. Céntrate en hacer un TSA de toda la vida y a partir de ahí ve creciendo, ¿vale? Siguiente, hola a todos, por cierto, hola a todos los que estáis entrando y tal, me encanta que estéis aquí, genial, muchas gracias y seguimos. De piedra, vale, otro TSA, parece bien, bueno, tiene aquí unos clusters, bueno, están chulos, seguramente los hayas hecho con el Content View, que lo tenemos en el Chorre Club. Uf, 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 pero tú crees que alguien, tú crees que alguien va a ir a clicar aquí, a pintura para piedra, ¿eh? Vamos, ni de coño, ya te lo digo, ya te lo digo yo, ¿vale? Veo que, salvo que, bueno, ¿cómo has de posicionado estas? ¿Cómo has de posicionado estas, tío? Vamos a ver, tiene 79 páginas indexadas. Además, esto es de Alexa, eso no funciona una mierda, vamos a ver, el rank no es muy grande, bueno, habría que ver cómo he de posicionado estas, pero no, hasta que esto lo explicaré en un vídeo que voy a sacar, que lo voy a llamar el Chorre TSA 2.0. Ya estoy haciéndome hype yo mismo, ¿vale? Todavía me queda mucho trabajo. Y vendrá acompañado en la Chorre Tabla 2.0. Pero bueno, hasta entonces, eso es como la evolución de un TSA, cuando llegas a unas visitas, un posicionamiento crítico, pero todavía seguramente no lo tienes, ¿vale? Hasta entonces no tiene sentido tener barra de navegación, porque estás perdiendo ese rastreo, ese link use que te da la naturalidad de Google. Tú quieres posicionar realmente una página llamada cocina, que tiene que ser clúster, que tiene que tener una sintaxis buena. Vamos a ver, no existe, no existe la página cocina. Entonces, ¿qué quiere decir esta ristra de páginas? Estás perdiendo toda la magia del TSA, ¿vale? Olvídate del menú de navegación. Esto debería ser tu categoría con menos visitas, más fácil de posicionar. Y después sigues la siguiente, la siguiente. Y luego el siguiente enlace, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Estas tres. Y luego esta, esta, esta. Por orden, de menos a más. Eso es porque Google tiene en cuenta a la hora de rastrear la posición de las cosas. Cuanto más arriba está, pues más importancia le da. Si lo tienes en el menú, le da una importancia superior. Pero cuando tienes en el menú tantas cosas, pues no tiene sentido, ¿vale? Entonces, un TSA normal, pues juegas con eso. Te voy a enseñar una cosa. Os voy a enseñar una cosa. Probablemente ya lo conozcáis, pero bueno, es interesante, ¿vale? Si ponéis en el buscador de Google, caché dos puntos y vuestro dominio, que este era de piedra, de piedra online, ¿no? A ver. No, de piedra top. De piedra top. Esto te va a dar la caché, lo que ve Google de tu página web. Esto es lo que ve un día normal, pero si le das aquí a versión solo texto, esto es lo que de verdad ve nuestro querido Google, ¿vale? Entonces, ¿qué le estás diciendo a Google? Le estás diciendo básicamente que lo más importante de tu página web es la URL de accesorios, que realmente no existe. Este es un hashtag, bueno, está parada, ¿vale? Y luego la siguiente es piedra rosa, o la primera que tiene que rastrear. Luego piedra roja, luego piedras preciosas. Probablemente este no sea el orden que tú, el orden de menos a más de las categorías de un TSA. Entonces, hasta que realmente posiciones, deberías tener esto ordenado, de menos a más. Si tú te vas a un TSA al uso, verás que rápidamente te sale el enlace a la home y rápidamente la categoría con menos visitas, a la siguiente con un poquito más de visitas, o visitas o posicionamiento, o dificultad, o la que más te cunda, pero en ese orden, de menos a más. De tal forma que esto sí tienes un buen interlinking, ¿eh? Imprescindible tener un buen interlinking. Porque lo que le estás dando a entender a Google, se ha petado aquí. Ah, no, tío, denuncias automáticos según TSA. Por favor, bueno, lo que le estás dando a entender a Google con el interlinking, por ejemplo aquí, deberías de tener uno bueno, a ver qué tal. No tienes interlinking. Bueno, a lo mejor por el medio del, por el medio, no, esto es un adjunto. Cuidado con los adjuntos, dan mucho rebote, ¿vale? No puedes poner así las fotos, tienen que dirigir a algún sitio. Eso también es una foto, eso también es una foto. Tío, tío, no puede ser. Bueno, aquí hay dos enlaces. Pues esto sería un interlinking. Entonces, de piedra rosa, Google iría y seguiría este enlace y este enlace. Si tú tienes un interlinking bien hecho, de menos a más, harás que Google vaya llenando las cosas de autoridad de menos a más. Y a medida que va rastreando todos tus enlaces, irá entendiendo qué es lo más importante de tu página web, qué es lo que más enlaces recibe dentro de tu página web. Iros a ver mi vídeo de el interlinking. Entiende el interlinking, entiende la autoridad, entiende los enlaces dentro, ¿vale? Vale, perdona por la supercrítica, pero sí que hay, pero es la más difícil de posicionar. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Otro consejo que te doy, ¿vale? No le metas publicidad hasta que no estés bien posicionado o en el caso de que veas que, aun estando posicionado y teniendo ventas, perdón, y teniendo ventas, y teniendo visitas, no eres capaz de hacer ventas. Eso quiere decir que tu nicho está mal escogido y es un nicho más informacional, entonces, pues está bien, le pones anuncios y al menos ganarás dinerito por el tema de los anuncios y lo puedes convertir un poco más en información. ¡Hombre! ¿De verdad quieres que analice de micrófonos.com? ¡Qué cabrón! Venga, va, venga, va. Espera que acabo el cherry club, tío, pero venga. ¡Qué bueno, tío! Vale, seguimos. Eso, no le metas anuncios. ¿Por qué? Pues porque un clic en un anuncio quiere decir que... Es decir, un clic en un anuncio te va a dar a lo mejor un euro, si tienes mucha suerte, pero un clic en un producto puede darte dos euros, puede darte... Depende ahí dónde está la gracia, ¿vale? Y no sé. Bueno, eso ya cada uno. Podéis analizarle, hacer vuestras pruebas, pero a mí no me gusta. Bueno. Siguiente. Vidasamurai.com Bueno, entiendo que esto ya no es un TSA. Esto es un blog, pues, más... ¿Cómo se llama? Más informacional. Bueno, la letra es demasiado pequeña. Hoy estoy muy crítico, tío. Tendría que haberme relajado antes de venir, pero llevo una semana dura y os voy a meter mucha caña, ¿vale? Pero así se aprende. Lo siento si soy un poco bestia. Vale. Vale, yo haría más grande el logo, aunque me gusta. También... Ah, esto está chulo. Está chulo esto que has hecho. Interesante el que mires el menú de navegación. Lo mismo que con un TSA. Hasta que no tienes visitas, piénsate mucho qué metes en el menú, ¿vale? Porque la gente no suele tocarle. Entonces, ¿le estás dando importancia a esto de una forma estratégica? ¿O simplemente, pues como en el blog tienes esto, pues lo pones? Aprovecha las cosas. Aprovecha el menú. Es algo que va a tener mucha importancia. Aprovecha las categorías que quieres darle más importancia, ¿vale? Bueno. Vale, imágenes. Esto te lleva a categorías. Está chula la página, está chula. Vida Samurai. Todo un poquito más grande lo haría yo, salvo que lo tenga yo por error. No, está a cero. Todo un poquito más grande. La gente tiene que leer las cosas, ¿vale? Bueno. Bueno, no entiendo por qué me has abierto en otra pestaña y me acabo de dar cuenta de una cosa. Me acabo de dar cuenta de una cosa que te voy a comentar ahora. Siempre que sea dentro de tu propia página, no abras en otra pestaña. A la gente le puede un poco contrariar, ¿vale? Al final acabas con 20 pestañas abiertas, te cansas y sin querer cierras todas. Bueno, está chula, informacional. Eh, al llegar abajo de una página, interlinking siempre. Si ya has puesto interlinking suficiente en la página, lo puedes poner en no follow. Pero pon interlinking porque disminuye el rebote. ¿Sabes? Si yo llego hasta aquí, y por cierto, aquí hay un error, ¿eh? Un error como de esta parte amarilla que tapa el footer. Pero si yo llego hasta abajo y no encuentro nada más a dónde ir, me rayo y digo, va, pues venga, lo voto y me piro. Cierro la pestaña y ya está. Si hay algo a lo que clicar, a lo mejor sigo leyendo. Digo, ah, qué interesante. Clico en otra cosa y sigo leyendo, en vez de tener que irme para atrás o lo que sea, ¿vale? Bueno, está muy bien. Y una cosa que te quería decir. Si yo bajo esto, ¿ves? No tienes favicón. El favicón es importante porque en el momento en el que yo abro 80 pestañas, como tengo aquí abiertas, que las abro, yo abro muchas veces muchas pestañas, pues si no tienes favicón, no compites en igualdad de condiciones con cualquier otro favicón que me impacte. Porque voy a ir antes a cualquier otro. Yo llego a Google, abro 5 resultados, y después es probable que me salte resultados y vaya a un favicón que me llama más la atención. Y igual que lo hago yo, probablemente lo hagáis vosotros. Entonces, pensad en eso. Y bueno, que en fin, está bien, esto está trabajado. Vamos a verte el sitemap. Vamos a ver el sitemap. Page sitemap, vale. Me gusta que todos sean páginas. Son pocas páginas. Son pocas páginas. Bueno, voy a hacer una cosa. Te voy a meter en el Screaming Frog. Y que va a tardar poquito, porque al ser pocas páginas te va a crolear bien. Y vamos a ver rápidamente cuántas palabras tienes en las páginas y esas cosas. Podemos dar aquí a filtrar por HTML. Todavía sigue croleando, pero bueno. Mira, ¿tienes algún problema con enlaces, con redirecciones 301? Si encuentras enlace y lo cambias, luego puedes borrar la redirección, ¿vale? Esto te da las palabras. Bueno, aparte de que te da muchas otras cosas, que es muy interesante que sepáis, pues si tenéis dos Hs1 en alguna página, lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en esta, en Mujeres Samurais, tienes dos Hs1 en la misma página. Pues tienes que arreglarlo. Los Hs2, los Canonicals, aquí, WordCount. Bueno, pues mira, tienes páginas con pocas palabras, ¿vale? Bastantes páginas con pocas palabras. Pues al ser un nicho informacional, tienes que llegar a las 2.000 palabras, tío. Es decir, tiene que estar lleno de texto. Es información. Necesitas texto para posicionar. Bueno. Seguimos. Tienda para gatos. Me lo catico. Pues bueno, lo mismo. Menú de navegación. Menú de navegación. Anuncios. Anuncios. Before scroll. Aquí no hay enlaces. Y además, ¡ay, Dios! En el menú de navegación, contacto, política de privacidad y aviso legal. Le estás diciendo a Google, ¡Eh! Lo más importante de mi página web es que me contacten. Luego la política de privacidad y luego el aviso legal. No. Vale. Rascadores, comida seca y comida húmeda. ¡Ah! Mira, este lo vimos el otro día. Lo que pasa es que fue este que no estaba compartiendo pantalla. Casi me matáis. Yo creo que ahí di rebote en YouTube. ¿Sabes? Bueno. Bueno, bien, bien. Lo mismo. El texto más amigable. El texto más amigable. ¿Vale? El texto mucho más amigable. Bueno, muy bien. Si clico en rascadores... Me está tardando bastante... Encargar. Muy bien. Bueno. Está bien. Yo pondría el precio. Yo pondría el precio. Está demostrado científicamente que las cosas con precio convierten más. ¿Vale? Porque por mucho que la gente le pique la curiosidad, a lo mejor si ve un precio bajo, dice, pa' luego. Lo guarda. ¿Sabes? Entonces lo abre. Y lo abre más que picándole la curiosidad. Entonces, es interesante poner el precio. Que las políticas de Google, de Amazon dicen que el precio tiene que ser variable, si no, lo estás cumpliendo. Vale. Pero les da igual. La cuestión es que vendan. Ellos saben que vendes más con precio. Bueno, muy bien. Pero, tío, esto es información. Buen tamaño de letra. Elegible, párrafos cortitos, que se pueda leer. Si estás haciendo una lista, utiliza el taggeado de lista. Aquí es todo muy plano, ¿vale? Bueno, y muy bien. Tienes interlinking. Vamos a comida seca. Aquí otro interlinking diferente. Vederos. Y, ¿qué acabo de encontrar? Pues acabo de encontrar un bucle. No puedes ir de comida seca a una página que luego en el interlinking te lleve otra vez a comida seca. Ahí estás haciendo un bucle. Tienes que hacer un interlinking apropiado. Aquí somos seos o que somos. Vale. Muy bien. Siguiente. Paula Massa, psicólogo para ti. Muy bien. Bueno, yo entiendo. Yo entiendo que le pongas... Ah, bueno, porque psicólogoparatí.com. Vale, vale. Está bien, está bien. Pedir ayuda es el primer paso. Psicóloga por internet. Bueno, aquí siento mucho que, bueno, hace poco fue el 8M y estamos todos muy inclusivos. Pero en este caso, por psicólogo, ¿vale? Y busca que sea la palabra clave más buscada. Psicólogo en psicólogo online o psicólogo, ¿sabes? Algo así. Pedir ayuda es el primer paso. Vale, es dentro de la imagen. Está bien. Bueno. Bueno, entiendo que quieres que el contacto sea de lo más importante. Muy bien. A ver, espera, voy a desactivar esto. Ehm... Uf, el scroll está chulo y a la vez molesta un poco, ¿vale? Solicitar información. Si pones el número de teléfono está bien que sea clicable. Sobre todo en móvil, la gente clica para ver si le lleva, ¿sabes? Si se lo marca. Y si lo marca, ya tienes algo hecho. Porque le vas a dar aquí a contacto. ¿Y qué pasa en contacto? Uy, creo que ya mi internet empieza a verse ralentizado. Puedes contactar conmigo. A ver, pero si yo quería llamar. Esto es con Skype. Joder, ¿dónde puedo...? Ah, vale, en el footer. ¿Sabes? Ya me ha dado un poco de vueltas. Otra cosa. Lo más importante es llamar, ¿no? Entiendo que es llamar. Ah, mira, aquí también. Aquí también. Sin embargo, mira, el mail, en vez de mail, podías no ponerlo o poner contacto. Uf, uf, uf. Aquí hay mucho. Hay mucho. Tengo que hacer un vídeo que sea solo de cosas que tenemos que hacer para que una página de empresa funcione mejor, ¿vale? Para empezar, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Dónde está el CTA? ¿Qué quieres cuando alguien entra aquí? Que se vaya a Facebook, porque lo tienes facilito. Que coja con el móvil y... No sé, no sé, no sé. Necesitas un botón de contactar así de grande, ¿vale? Porque probablemente es lo que quieras. Contactar. Entonces, rápidamente CTA, contactar. O llamar. Si quieres que sea llamar, pues llamar. Pero rapidísimo, ¿vale? Eso es el CTA. Y no merece la pena poner enlaces a Facebook, a redes sociales. Desde el scroll. Desde before scroll. Porque la gente se puede ir. Y una vez estás en Facebook, lo perdiste. Lo perdiste. Vale. Llega a tu página. Pero ya le aparece una notificación. Le aparece, pues, cualquier cosa. Dos mensajes sin leer. Y ya se perdió. Entonces, ponla abajo en el footer, ¿vale? Y bueno. Pues venga. Seguimos que hay muchas páginas. Si queréis algo mucho más en profundidad. Os vais a davidcuesta.es barra auditoría. Y ahí la tenéis, ¿vale? Los Chorries tenéis un descuento mensual del 100%. Y el resto, pues, lo siento mucho. Pero hay que pagar un poquito, ¿vale? Muy poquito por ahora. Muy bien. Y hemos llegado al tope. Pues vamos a ir a... De micrófonos. De micrófonos. Creo que era com, ¿no? ¿Lo he escrito mal o qué? Sí. De micrófonos.com Uy. Vamos a darle caña a Xavi, tío. Este es un TSA que da mucho dinero, ¿eh? Este da mucho dinero. Ostras. ¿Cómo mola este botón, tío? ¿De dónde lo ha sacado? Uy. Bueno, yo le haría... Le haría un transition. Le haría un transition para que al quitar el ratón también vaya frenando poquito a poco. Es una tontería. Luego te paso el código. Vale. Pues muy bien. No tenemos menú, como debe ser. Y ya rápidamente, pues, bueno. Un enlace al catálogo de Amazon, pero no follow, probablemente. Vale. Yo esto lo haría un pelín más legible, ¿vale? A lo mejor en vez de un párrafo, dos. Pero, bueno. Bueno, es que la gente... Esto es transaccional puro. Es que no lo lee. La gente va directo al micrófono. Pero, bueno. No me jodas. Ostras, tío. Lo tienes en follow, ¿eh? Lo tienes en follow. Hay que arreglar este enlace. Espero que no sea culpa mía. Hay que arreglar este enlace. Luego, si necesitas con el codiguillo, lo miramos. ¿Qué arreglar? No tiene que ser no follow, tío. Es importante. Porque ya no solo por las políticas. Que es el más importante de tu página web. Y es externo. No debería. Pero, bueno. Al final Google no lo va a seguir porque sabe que es de afiliado. Vale. Luego te salen directamente las categorías. Y... Guay. Típico TSA. Típico TSA. Y texto a tope. A tope con las palabras clave. Perfecto. Perfecto. Luego abajo tenemos... ¿Vale? Aviso legal. Términos de uso. Privacidad. Mapa del sitio. Contacto. No necesitas meter el mapa del sitio, ¿eh? No lo necesitas. Una cosa. Esto... Antes de que David cambie de negocio. Le puedes decir que te ayude con esto. Porque... Eh. Pues no, 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 no. Ojito, ojito. No, no, no. Está hecho ya. Está hecho, joder. Esto... ¿Ves? Estas son las cosas que la gente no sabe de TSA Plus. Y que cuando nos ponemos a mirar TSA Plus. Decimos, coño. Qué cracks, tío. Qué cracks. Porque, ¿ves? Los enlaces hacia aviso legal. Términos de uso. Privacidad. Mapa de sitio. Contacto. Están en no follow. Esto en... En... Wordpress es complicadillo de hacer, ¿vale? Porque si lo metes en widget, lo tienes que hacer tú mismo. Te pierde un poco el diseño. Si lo quieres meter así en footer, lo tienes que hacer desde el functions. O lo tienes que hacer con algún tipo de plugin especial. Plugins para poner no follow no los hay. Y así en los enlaces de los widgets. Entonces, te puedes complicar la vida y acabas por no ponerlo. Es muy importante que los enlaces de aviso legal, términos de uso y todo esto, estén en no follow. Porque... ¿Para qué quieres que Google siga esos enlaces? Que no los siga. ¿Vale? ¿Vale? Pues perfecto. Muy bien. Fantástico. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Metrics. Para encontrar algo en este que lo lleva puliendo años el capullo de él, pues vamos a flipar. Pero lo vamos a encontrar. De eso no me cabe duda. Vale, en cuanto a velocidad, no tenemos nada que hacer. 12 links me dice. No me lo creo. No me lo puedo creer. Tienes que tener más links. Lo que pasa es que seguramente los tengas para categorías. No los tengas todos en la home. Yo soy más partícipe de ponerlos para la home. Lo que pasa es que, bueno, no sé. No sé. Tú sois mucho de enlazado y... No sé, tío. Tenemos que abrir un debate ahí. ¿Qué es mejor? Poner todos los enlaces a la home para darle autoridad y que luego así Google te ranquee mejor la home y te la rastree más veces, por lo que le acabe dando más potencia a tus categorías. O darle fuerza a las categorías de tal forma que esas categorías ya reciban visitas y a medida que va recibiendo interlinking o consiga más fuerza. No sé, es que, bueno, también este TSEA es muy bueno. Está ranqueando top para muchas categorías. Muchas palabras clave, quiero decir. Bueno, vamos a ver qué nos dice Moth. Bueno, nos dice que estás en Francia. ¿Es esto o es Holanda? Da lo mismo. Moth se vuelve un poco loco con esta tontería. El page title... Hombre, a lo mejor es que no ranqueas mucho para la home y no te interesa poner un buen CTR para el título, pero bueno, yo pondría un poquito más de CTR. Hombre, más imperativo. Entra ya. Mira ahora estas ofertas. Bueno, que te voy a contar. Que os voy a contar, que no sepáis. H1, perfecto. Los H2 es... Muy bien. Vamos a ver los alts. Bien. Vale. Perfecto. Poco que encontrar, ¿eh? Poco que encontrar aquí. A ver cómo iba la velocidad. Bueno. Bueno, ahora que Google se ha puesto quisquilloso, ni siquiera TSA Plus llega a 100-100, ¿eh? Pero bueno, así es la caña. Vale. Uy, esto... No, esto. Vale. TSA. Esto TSA. Talk. Importantísimo el talk. Los que no lo tengáis, tenéis que ponerlo en cualquier tipo de página. Y os voy a enseñar por qué. Vamos a ver por qué. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo era? Ah, ya sé. Cuadros para fotos de amor. Esta es una palabra clave que tengo posicionada por aquí. Uy, pues me la han robado. Me la han robado. Me la han quitado. Espérate, entonces, ¿cuál era? Ah, mierda. Os voy a tener que enseñar mi... Mi search console. Uy, 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 Cuadros.store Qué lento me va, tío Justo le dio un comentario que me dice Eh, David, ¿qué cuentas? Haz vídeos con todo lo relacionado con PageSpeed Lo estaba editando hoy mismo Mañana lo tendréis Mañana lo tendréis, chavales Vídeo de PageSpeed De velocidad Haz que tu página cargue rápido No me quiere cargar, pero bueno, os lo explico La cuestión es que Estos términos del TOC Del Table of Contents de esta zona Generan esto Lo veis en la URL, generan una URL Con un tag Que te lleva pues a Cómo elegir un buen micrófono condensador USB Esta URL nueva También la indexa Google Lo que quiere decir que Si alguien escribe En Google Esta long tail, cómo elegir un buen micrófono Condensador USB Vamos, es que tienes todas las de ganar Para venir aquí Porque A ver cómo lo explico Con micrófonos PC Ya rankeabas para esta palabra Pero al poner Al tener esta URL Vas a rankear específicamente Vas a rankear más Porque la estás poniendo en un enlace Y además te va a llevar justo a esto Por lo que Google dice Es que además de que esta página Es perfecta para micrófonos para PC Este Esta cabecera De esta página Le da todavía más información Así que se la voy a mostrar Y bueno Te ayuda mucho a posicionar Bueno, 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 bueno Ah, sabías que ahora Ahora Google Está empezando a penalizar Porque no se puedan tocar Las estrellas ¿Vale? Yo creo que son estrellas que pones nuevo Hay que andarse con ojo Porque las primeras se está quitando Pero he visto penalizaciones De las estrellitas puestas a mano Si las dejas abiertas No te están diciendo nada Así que Yo creo que merece la pena Dejarlo abierto Y que la gente ponga sus opiniones Si tú entras cada semana Y pones una, por ejemplo Bueno, bueno, bueno Yo, Xavi Yo creo que le daría caña A algo más de marketing De contenidos ¿Vale? Es decir Hacer que la gente lo lea un poquito Subir un poco el tamaño de El tamaño de letra Hacerlo un poco más legible Eh... Sí Sí, sí, sí Eh... Bueno Esta tabla Esta tabla comparativa Está muy bien Aunque dicen que Funcionan bien Muy arriba Las tablas comparativas Pero, joder Me has dicho que lo destroce Y no hay nada que destrozar Cago en la leche Bueno Lo que sí que sé Es que tienes muchas categorías Están bien posicionadas Y que a lo mejor Te compensaría Empezar a hacer la migración Hacia TSA 2.0 Cuando me... Cuando saque ese vídeo Lo hablamos ¿Vale? Tú y todos los que tengáis Un TSA posicionado Como relojes Que si os vais a relojes Veréis que ya lo he empezado a hacer ¿Vale? Ya he empezado A mover ficha Con... Con el chorrete TSA 2.0 ¿Veis? Le he metido Un... Un header Esto, joder Un menú de navegación Con las categorías Que más me interesaba Posicionar Aunque me estoy dando cuenta Que no lo he puesto bien de orden Debería poner primero mujer Eh... Luego deportivos Luego infantiles Y luego hombre Vale Bueno Si queréis echarle un vistazo Vale Y... ¡Ay! Vamos a ver si tienes algo Si tienes algo En Screen From Teo No tienes... Bueno, sí Tienes una 301 ¿Eh? Tienes una 301 ¡Te he pillado! ¡Te he pillado! Tienes que buscar Donde tienes este enlace Lo cambias por el correcto Y ya dejades de tener una 301 A Google no le gustan Y tarda un poquito más en cargar Por lo que puede... Ese enlace puede no tener Tanta fuerza interna A lo mejor... A lo mejor... Lo tienes... Bueno... Va... Que no lo tienes... Bueno... Perfecto Perfecto Estoy liando ya Vocalizo peor que Rombo Me cago en la leche A ver... Mmm... Vale, vale, vale Millón de palabras Se nota que tienes unos buenos redactores El resto de seres de la Tierra Nos tenemos que conformar Con menos palabras Uy, aquí tienes una de 1200 Tío, hay que darle más caña ¿Eh? Hay que darle más caña ¿Qué decir, tío? Que está perfecto Tú te sea... Mete más información Haz más Haz más Haz más Ataca más palabras clave Ya verás cómo eres capaz De todavía vender más Y bueno Vamos a ir a ver Nuestras... Nuestro chat A ver qué decís Preguntas y webcam Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver alguna más Alguna más No demasiadas Pero alguna más Vale Aquí tenéis una De panteras De panteras Bueno Bueno Oye Por ahora bien Por ahora bien Un logo llamativo Pequeñito Pero no hace falta que pongas Dos veces el enlace En el header ¿Vale? Porque la gente ya entiende Casi todo el mundo entiende Que inicio Es decir Que el logo es inicio También ¿Vale? Esto... Bueno Si centras esto Yo centraría también esto Pero eso es diseño Da lo mismo Muy bien Muy bien Aquí te has currado Te has currado las cajas Eso sí Yo les daría la propiedad flex Para que todas tuvieran siempre A la misma altura ¿Vale? Porque visualmente Queda mucho más bonito Y bueno Me gustaría saber Que anillos de panteras Es lo menos buscado Y zapatos de panteras Es lo más buscado ¿Vale? Pero probablemente no Probablemente camisetas Estén más abajo Y... Y gorros Este más arriba ¿Vale? Entonces Ya sabes Ordenalo de menor A mayor El texto está bien Bien Haces reír Eso es bueno Y lo he leído Porque está en mayúsculas Guay Yo este lo pondría en negrita Porque me ha molado Un saludo Y que la fuerza del dios pantera Te acompañe Muy bien Especcionar Esto dentro de poco Os voy a Os voy a compartir El código que tenéis que poner En functions Para que esto de aquí Lo tengáis en no follow ¿Vale? Lo juntáis con esto Y listo Y bueno Que tenemos por aquí Categorías Vamos a la primera Precio Producto no disponible Muy bien Amazon Bla 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 ¿Qué tenemos por aquí? ¿Vale? Rel no follow Lo estarás haciendo con content Egg Puede ser O puro código No lo sé No lo sé No lo sé Tendrás bucles Vamos a ver si tienes bucles Uy Esta O es la página Con más búsquedas De tu De tu TSA O no O debería tener Interlinking ¿Vale? Fotos de panteras negras Fotos de la pantera negra Uy Dibujos Bueno Lo habrás hecho bien A priori Parece que lo has hecho bien Está desordenado Pero a priori No estoy encontrando Ningún bucle Eso es bueno Eso es bueno Eso es muy bueno Pues oye Lo mismo Que Xavi Tío A priori Está bien tu página Está bastante bien ¿Vale? Nada Trabajar Posicionar Talk Hacer más categorías Hacer un interlinking Más optimizado Y Añadir enlaces Probablemente A ver Qué tal Estás de enlaces Vamos a ver otra cosa A ver qué tal Bueno Eso lo podemos ver aquí Con mod Cero enlaces Descubiertos El page title Está bien El descripción Está bien Sería un poco Más bestia Entra ya No te lo pierdas Últimas ofertas Últimas ofertas Últimas ofertas Espera Espera Me estoy perdiendo aquí una cosa Uy Estoy batiendo récord de espectadores 76 espectadores Os molan los análisis Os molan los análisis Pues vamos a hacer más Aunque es un poco Un poco esforzoso Esforzoso Inventando palabras Venga Tienda de artículos De panteras Artículos de panteras Tienda de panteras Bueno Está bien Está bien H2 Uy Uy Pocos H2 Pocos H2 En la home O bien haces más texto Que tenga los H2 O bien las categorías Que sean H2 Yo prefiero hacer más Títulos abajo Que sean H2 Y que el legal No sea un H2 ¿Vale? Por favor Vale Y alt Uy Esto está mal ¿Vale? Eso quiere decir Que tus imágenes No tienen alt Importantísimo Que las imágenes Tengan alt Esta es una imagen SRC Data lazy Alt Alt Nada ¿Ves? Alt No hay alt Tiene que tener un alt 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 significa Pues que si nos volvemos A Google Y hacemos Cache Dos puntos De panteras Punto site No punto No Dos puntos ¿Lo he puesto bien? Bien Si nos vamos a la visión De solo texto Vemos Las imágenes Pero no aparece imagen ¿Por qué? Pues porque no tiene alt Si tuvieran alt Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba ¿Cómo podemos hacer la prueba? Para atrás Son diferentes URLs Bueno Te lo explico Si tuvieran alt En vez de imagen Google vería un texto Y ese texto ayuda A posicionar la imagen Entonces Si tú quieres No es que ayude Solo a posicionar la imagen Que también Sino que ayuda A decir A Google Que tienes una imagen Que tiene esa palabra clave Por lo que te ayuda A posicionar esa palabra clave Importantísimo ¿Vale? Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Qué tenemos por aquí? Voy a coger esto Y me lo voy a llevar A la pantalla Que si no No lo veo bien Y me voy a poner Así para que vosotros Lo veáis mejor ¿Vale? Muy bien Muy bien Muy bien Dejadme unos segunditos Para leer Ya sé que es un poco Rayante Que me quede callado Leyendo Pero Pero es lo que hay que hacer Bueno Yo creo que Llevamos ya Demasiados Demasiados TSAs Vamos a cambiar Un poquito de páginas ¿Vale? ¿Qué es esto? IPTV digital IPTV digital No Vamos a verlo aquí IPTV digital Tengo esto lentísimo Porque Porque A ver Porque veis Mi conexión Es una mierda No No veis No veis Claro que no veis Y encima Os he jodido la pantalla Dios mío Soy un desastre Vale Vamos a ver Que lo arreglo Que lo arreglo Estoy de vuelta Muy bien Y os voy a poner Otra vez Pantalla y webcam Ahí lo tenemos Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una página Que ha tardado un poco En cargar Bueno Es mi internet Vale Te recomiendo Que nunca De los jamases Saques pop-ups Nada más Entrar a la página Porque nadie 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 Salvo que te haya visitado Ya 80 veces Le va a dar a aceptar Le va a dar a no gracias Es mejor Que cuando le vaya a dar A cerrar Aparezca Porque ya me iba a ir Entonces ya puedo cerrar No me va a molestar Y puedo ver el mensaje ¿Vale? ¿Qué estoy viendo aquí? Que no es seguro No es seguro Tienes que tener el SSL Es lo que más fácil posiciona Es que ayuda a posicionar Y es solamente poner el certificado Pero espero Que de verdad no lo tengas Porque esto sería peor HTTPS Dos puntos Barra barra Y PTV digital Bueno vale No es seguro No lo tienes Instálalo ¿Vale? Instálalo Es gratuito Gratuito Bueno Uff Lo que le decía al otro Pero esto Peor todavía Tienes un enlace a Facebook Pero a facebook.com ¿Vale? Es decir Ni siquiera tu página de Facebook A facebook.com Esto es decir a la gente Aquí está la puerta Aquí No se ve en la miniatura Aquí está la puerta Señores Váyanse ustedes de aquí Pero corriendo Luego También Otra cosa que está demostrada Es que los sliders Alejan a la gente ¿Vale? La gente Aquí en overscroll Lo que quiere es ver algo Fijo Que no se mueva Porque Si se mueve Es como que te pone nervioso Al usuario no le gusta Que la página haga cosas Sin su permiso No le gusta Que se reproduzcan sonidos No le gusta Que se muevan las cosas No le gusta Y a ti tampoco te gusta A ti tampoco te gusta Alguna vez que haya un scroll Dices Que se mueva solo Dices Que bien que se mueve solo Dices No Estaba leyendo eso Y me lo han cambiado O Hay una flechita para hacer scroll Y no lo haces Porque pasas ¿Vale? Entonces no es recomendable Jamás de los jamás Es un scroll Si vamos a read more Nos lleva a otra página Internet worldwide Latin Entertainment Television Uff Cuidado con la palabra sexo Y nuestro amigo De hecho no debería haberlo dicho Joa Que estoy en Google No se me olvida Nuestro amigo Google No les gusta No le gusta esto No le gusta nada ¿Vale? Te puede Si tuvieras anuncios o algo Directamente te lo quita Y listo 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 Y ya está Bueno Uy Que susto Vale No me gusta mucho la página Tío No me queda claro ¿Qué quieres que haga yo aquí? ¿Qué es lo que quieres que haga? Entro ¿Qué es esto? ¿En qué me estoy encontrando? Darwin Rodríguez Ve más de este programa Vale Es un programa IP Televisión Digital Vale Es una tele ¿Quieres ser una tele? ¿Quieres ser una tele? Interesante Pues a ver Una cosa Ya no solo para los que tengáis una tele Los que tengáis cualquier tipo de 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 Página web Que Sea algo Que ya existe De otra manera ¿Vale? Por ejemplo Una tele que ya existe Pues Netflix Una tele que ya existe Youtube Una tele que ya existe Pues Twitch Entonces ¿Cómo son esas plataformas? Porque esas plataformas llevan años Estudiando cómo ser Para posicionar mejor Pues eso es lo que tú tienes que copiar Porque No No pretendas llegar a un mercado Y inventar la pólvora Tú tienes que Intentar copiar A los que A los que Lo hacen bien Y luego Si los quieres superar Tienes que innovar Eso ya es La siguiente fase Es muy complicado Entonces Yo aquí Si esto es una tele A mí me falta un vídeo Yo quiero ver vídeos Los destacados En un cluster O No sé Pero esto no son vídeos Yo quiero ver un vídeo Esto es una tele No Pues ya cuando empieza Pues quiero ver una selección De 4 o 5 vídeos Para empezar a ver ¿Ok? Y bueno En fin ¿Qué es esto? Únete a la familia A las notificaciones Bueno mira Pues era mejor Que solo dejaras esto Que a que saliera un pop-up Bueno Eso Que aquí Bueno En cuanto a marketing Hay que darle vuelta Y esto En cuanto a SEO Es muy muy difícil De posicionar ¿Vale? Porque Porque tocas Todos los temas Porque no tiene mucho texto Por lo que estoy viendo Es un tema complicado Esto ¿Vale? Tienes que conseguir Una masa crítica Que te lo empiece a utilizar Que lo comparta Que esté contenta Te estás metiendo En algo complicado ¿Vale? No sé cómo andarás De visitas De posicionamiento Y de rankeo Y de esas cosas Vamos a ver Qué nos dice aquí La máquina del rankeo ¿Cómo se llamaba este plugin? SEOquake SEOquake Interesante ¿Vale? Tienes 2700 URLs Indexadas Tío Esto es una puta barbaridad Y no está rankeando mal ¿Eh? No está rankeando mal No está rankeando mal Es decir Tienes muchos años Y muchas visitas No lo sé No lo sé Pero no está rankeando mal Si ya tienes rankeo Medianamente bueno Tío Dale al diseño Dale caña al diseño Quita este slider Pon una grade De los vídeos Que más gustan Tienes mucho trabajo De marketing por delante Tío Mucho trabajo De marketing por delante Te recomiendo a boluda Vale Vamos a ver más Preguntas y webcam Vale Podemos 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 mover esto Para aquí Y para aquí abajo Que nos moleste Y vamos para allá Vale 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 Webcáceres.com Webcáceres Webcáceres ¿Qué será esto? ¿Qué tenemos entre nosotros? Servicios informáticos en Cáceres Interesante Un producto global Geolocalizado Es interesante Uy ¿Qué he hecho? Mierda Solo quería cerrar Aquí Vale Muy bien Blog Servicios Nosotros Contactar Vale Diseño web Reparación de ordenadores Soporte informático Vale Muy bien Muy bien Vale Desplazamiento Las cosas que hacéis Servicios Ver más Guay Aparece Aparece Elementor O Divi No Esto es Divi ¿No? Ya me dirás Ordenadores Soporte informático Contactar Si es un Si es algo propio Está muy currado ¿Vale? Pero tiene Tiene pinta de ser Divi Muy bien Yo lo que suelo hacer Cuando me encuentro Con una página web De alguien Que hace páginas web ¿Sabes? Como puede ser la mía Lo paso por PageSpeed Porque Por ejemplo Por ejemplo Hace poco Por curiosidad Estaba buscando En Linkedin En Linkedin No En Infojobs Trabajos de SEO A ver que se ofrecía Que pedían Y he encontrado Empresas de gente Que te hace páginas web Y que rankea en SEO Y tal Que sus páginas Estaban mal Estaban sin HTTPS Estaban Pues por ejemplo ¿No? Pues esto Bueno Está bien Está dentro de la media Pero claro En el momento en el que Alguien que sepa De páginas web Te quiera hacer Quiera ver Si eres bueno Para hacerle tu página A lo mejor Te pasa por PageSpeed Y No tienes nada que hacer Contra alguien que tenga Una página 100-100 ¿Vale? Entonces Si realmente haces página web Eh Háztela tú mismo Háztelo todo con HTML y CSS Y te cargará volando Vale Alguna Alguna tontería como esta De que te rodee y tal Está más complicado Tienes que meterle un Javascript Pero bueno Luego a nivel de posicionamiento Que entiendo Que es lo que más te interesa Posicionar esto ¿Qué es esto? A servicios Eh A nivel de posicionamiento No sé como Como de vertical Deberías de hacer la página ¿Vale? Vamos a verte el XML Por cierto No estoy viendo Ninguna llamada a la acción Debería ser Un contactar Ahí En tu cara ¡Uy! Otra vez No estoy viéndolo ¡Uy! Matadme Por favor Pantalla y webcam Lo siento Lo siento Lo siento Vale Estaba hablando de esta página ¿Vale? Que parece que está hecha con Divi Pero Y tiene un PageSpeed De 77.95 Tiene este menú de navegación Con muchos temas Servicios Un enlace a Twitter Para que te vayas Y no vuelvas nunca Y bueno 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 En cuanto a marketing Tiene que mejorar bastante Tiene que Tienes Necesitas una llamada a la acción Aquí arriba Claro Un contactar Enorme Yo incluso Dejaría aquí Mira Dejaría Quitaría inicio Quitaría blog Quitaría servicios O bueno A lo mejor servicios Lo dejaría Pero que simplemente Al clicar Te llevara Para abajo ¿Vale? Te llevara para aquí Y Y a lo mejor Blog lo quitaba Y nosotros Si que lo dejaba Y contactar Si Por supuesto que si Pero también aquí Un contactar enorme El Twitter Abajo del todo Vale Vamos a ver el sitemap A ver como estás De De indexación Sitemap Uy 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 Que tienes indexadas Las categorías Y los tags Desindexa esto rápidamente ¿Vale? Vete a Yoast Y En análisis ¿Cómo se llama? Aparición 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 En los modos de búsqueda Quitas Desindexas Estas categorías Y Es decir Pones que no se indexen Las categorías Y pones que no se indexen Los tags Esto para cualquiera ¿Vale? Uf Mira Mira Esto es link use Perdido ¿Vale? Esto es decirle a Google Quiero que me rastres esta mierda Y Google te va a rastrear esta mierda Entonces va a perder tiempo Rastreando lo que importa ¿Vale? Solo con borrar esto Vas a notar mejoría Eh Vale Vale CTA y mejoría Vale tío Y bueno Eso Dale Dale caña tío Dale caña Dale caña Mucho ánimo Y Y guay Seguimos Preguntas y webcam Para que me vuelva a liar La tienda Simpson ¿Será Será Tío Será tipo Será tipo TSA Uy, uy, uy No me daba cuenta Pero tienes Simpson Ah bueno Es la tienda Simpson No es Los Simpson Está bien Está bien Porque es un apellido Puedes utilizarlo ¿Vale? Lo que pasa es que esto En teoría no puedes utilizarlo Son imágenes que tienen copyright Pertenecen a la Fox Y bueno Son un poco Liosos Vale Es un TSA Pues lo mismo que le he dicho a los demás ¿Vale? Lo mismo que le he dicho a los demás Eh ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Que me he saltado Me he saltado en vuestra cara Eh Dios ¿Qué rollo? Vale Voy a quedarme con ver página web Con ver pantalla ¿Vale? Así Y ya está Ya está ¿Vale? Así no vuelvo a cometer el mismo error Una y otra vez Dios mío ¿Alguna invitación para el grupo de Telegram? No Tío Lo siento Pero es que el grupo de Telegram Ya ha quedado Cerrado Para el Chorri Club ¿Vale? Es que si somos muchos Se pierde calidad Entonces Pues la gente que paga Tío Que es poco dinero Para lo que se consigue a cambio ¿Vale? Y este Dentro de dos días Vamos a Vamos Voy a traer sorpresitas Porque traemos una herramienta Cada 15 días Pero eventualmente Desde la vida Este Este Viernes Voy a traer más de una herramienta Novedades frescas Y ricas Se 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 Recordad Que suben los precios Suben los precios Pero no a la gente que ya está dentro Seguimos 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 Uy Mierda Me he perdido Me he perdido Aquí Aquí Por aquí estaba Por aquí estaba Webcorp Punto Webcorp Punto EC Que es Ecuador Guay 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 Vale Vamos a ver que tal Que tal carga esto Me diste Me diste el enlace Con HTTPS Ya Si Entonces voy a comprobar Que tengas bien la redirección Bien hecha Perfecto Muy bien Que pasa Si lo de aprecios Que baja Perfecto Oye Oye Está bien esta página Uy Bueno Me ha dado la impresión De que me ha cargado Muy rápido Muy rápido Vale Y tengo la conexión Fatal Entonces es probable Que esto Sea cosa de Google Sea cosa de Google Que no acaba de pisparse bien Del tema Vale Entonces Métele un lazy load Métele un lazy load Mañana saco vídeo De velocidad Vale Mañana saco un vídeo De velocidad De como instalar Plugins de velocidad Tanto gratuitos Como de pago VP Rocket Y me ha quedado Un vídeo Que bueno A lo mejor Me ponéis negativos Pero que de verdad Que me lo he currado Vale Política de cookies A ver más Guay guay Muy bien Muy bien Muy bien Atención en línea Bueno yo creo que Tienes demasiadas cosas Que te llaman la atención Vale Yo haría que se activase Cuando haya scroll O que tardase unos segundos En activarse Vale Y esto Bueno Telefón Y Te lleva Vale vale Esto es bueno Porque es contactar Perfecto Perfecto Blog Te lleva al blog Te lleva al blog Que no hay blog Uy Que pasa aquí Aquí pasa algo Aquí pasa algo Vale Ten cuidado Con estas cosas Que ponen muy nervioso A la gente Y pierdes confianza Y la confianza Son ventas Y la pérdida de confianza Es lo contrario A ventas Que son compras No Vale Muy bien Servicios Marketing online Posicionamiento Guay tío Solicite ya Su cotización De diseño web Marketing digital Y SEO Tío te está quedando Una página muy chula Al menos esto A la gente que entra Le da mucha confianza Le da mucha confianza Ver una página web Tan molona Tan molona Porque esto Es un fondo Que bueno Se mueve Yo haría que se moviera Más lento No sé No sé Porque El movimiento Puede poner nervioso Vale Pero bueno No está mal No está mal Solicite una llamada Pum Ya estás aquí en contacto Genial tío Genial 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 En cuanto a empresa Está muy bien Eso Tienes que arreglar La velocidad Y Y muy chulo ¿Qué pasa? Aquí Aquí yo veo pérdida Aquí yo veo pérdidas Vale Muchas pérdidas ¿Qué es esto? Esto es Esto es un URL Que si clico Me voy Ah no No me voy Es en la misma página Bueno Que la apagos tal Está guay Está guay Un porfolio sin salirte Y que lo puedes cerrar Está bien Está bien Son fotos realmente Está muy bien Está muy bien Está muy bien Mucho clic Mucho clic Pero bueno Vamos a ver un poco la lógica Vamos a ver la lógica Vale Entro Entro No quiero llamar Quiero ver que tienes Vale Servicios Muy chulo Ay no puedo seleccionar ¿Por qué no puedo seleccionar? Tío Esto pierdes en usabilidad Vale La gente está acostumbrada A poder hacer cosas Cuando tú restringes cosas Pierdes En que el usuario esté agradable ¿Qué quieres? Que no te copien esto De verdad crees que Si te quieren copiar Te pueden copiar Vale Es decir Yo le doy aquí a F12 Te encuentro Y te copio el texto Pero fácilmente Y con un scrapeador Es que ni te cuento Te robo todo el contenido Y el que te quiere robar el contenido Sabe hacer eso Entonces Deja que la gente seleccione Deja que la gente copie y pegue Déjale Vale Servicio Está Hosting, dominio Guay Muy guay Muy guay Pero todavía no estoy convencido ¿Qué tenemos aquí? Nuestros proyectos están creados por profesionales Solicite ya No, no quiero solicitar ¿Qué tienes aquí? ¿Qué es esto? Diseño y desarrollo web Branding, diseño y desarrollo web Ah, son páginas web que ya has hecho Ah, qué interesante Vamos a ver esta Bienvenidos a Corlinsa SA Y tienes un enlace Un enlace Que como no me dejas ver No puedo ver si está en no follow O está en follow Espero que esté en no follow Y no me voy a matar ahora A buscar pues en el F12 Hasta encontrar Bueno Bueno, muy guay Muy guay Muy guay Muy guay Vale Esto te da toda la confianza del mundo Y más Y cuando ya me has metido Tus páginas web super modernas Por los ojos Vamos a ver los precios Guay Bueno Esto entiendo que son Monedas de Ecuador Pero aún así Vamos Con esta currada de web Podrías Podrías cobrar esto en dólares Muy guay Con hosting ilimitado Tal ¿Y qué es esto? Paga una sola vez Pero bueno El hosting tiene que ser por un año O algo así ¿No? O es la contratación Y tú lo pagas No sé Deberías aclarar eso Luego Estas cosas Bueno Vas a lo seguro Está bien Pero Echa un ojo a lo que es El bueno, el feo y el malo ¿Vale? El bueno, el feo y el malo En comparador de precios Ya verás Ya verás Necesitas ayuda Llama Claro Lo mismo Quiero copiar Para pegar en mi teléfono Pero no puedo Si solicito una llamada Me voy a contacto Pero es que yo quiero Clicar e ir al teléfono Pues ya no te llamo Me voy a otro Pero es que tengo ocho pestañas abiertas ¿Sabes? Y esto es post Vale Estos son los post Yo quitaría los post Tiene suficiente contenido Con las páginas webesas Y todo Tiene suficiente contenido Para no poner post ¿Vale? Y esto más pequeñito Incluso quitarlo Para que ya no se te escape Ni nadie Y fuá Genial ¿Vale? Ser primero en Google Uy Te vas a otra página Te vas a otra página Esta página Espero que Espero que Bueno Puedas Bueno 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 No lo pondría No lo pondría Tienes que centrar tu landing En vender Y darle más velocidad Con una Con unos plugins de caché Buenos, bonitos y baratos Y ya Genial tío Muy buena página Me ha gustado mucho Casi te compro una web Fíjate tú No No Porque yo la haría de otra forma Esas modernas No No venden tanto Al final Aunque para Webs corporativas Son bonitas Nuevo récord Sí tío Nuevo récord Estamos con 86 espectadores Qué contento estoy Liderdeemprendimiento Punto com Liderdeleemprendimiento Punto com Uf Demasiado Toc Para la home En la home Realmente no hace falta Poner toc Vale No deberías Poner toc Incluso Vale Aquí No tío No 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 hagáis pop ups Vale Lo mismo que si fuera un TSA Tío Dale caña A una verticalidad Dale 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 más caña A estas categorías Y olvídate del menú Hasta haber posicionado bien Vale Hasta haber posicionado Correctamente Y No es un punto top No necesitas tener un mapa del sitio En el footer Vale Los puntos top La search console No los quiere agarrar Y punto Tío Y estamos jolobados Y tenemos que poner en el footer El sitemap Pero en los demás No hace falta Tío No hace falta Tío Trátalo como si fuera un Un silo Yo diría que un silo Pero bueno Depende Tienes demasiado blog En cursos No sé si tienes algo Si tienes muchas cosas colgadas Yo No sé No sé si lo haría Uy En construcción En construcción Pero anuncios tienes Y me vuelves a poner Ah bueno Es que no le voy a bloquear Bueno Trabaja un poco el diseño aquí Vale Trabaja un poco el diseño Demasiados anuncios Para una página Bueno 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 Poco a poco tío Poco a poco Poco a poco Pero dale caña Vale Dale más caña a esto Dale más caña a esto Siguiente Collares Store Es un TSA Ánimo tío La tienda Simpson Me la has dicho 8 veces tío Que pesadico Rancionero Motor Punto com Es un desarrollo propio No Wordpress Uy Interesante Un desarrollo propio Que tendremos ante nosotros Uy Son las 11 tío Me tengo que ir Es que aquí son 3 horas más Vale chicos Rancionero motor Guay Inicio quienes somos Galería Contacto Acceso Lo mismo Yo la verdad es que Inicio no lo suelo poner Vale No lo suelo poner No No hace falta que pongas un slider Aunque bueno Si son solo imágenes Puedes poner lo que quieras Pero te va a tardar más en cargar Porque necesitas cargar las 3 imágenes Gastas recursos de tu servidor Salvo Que Uy 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 No tienes HTTPS Amigo mío No tienes HTTPS Si lo tienes Tío Hace una red dirección 0.1 Del HTTP Al HTTPS Ahora mismo De cara a Google Tienes dos páginas Iguales duplicadas Estás dándole lo peor Que le puedes dar Contenido duplicado Cada vez que Panda Pasa por tu web Te zosca por todos lados Vale Y en HTTP Restringe algo Y en HTTPS Restringe otras cosas Y las Las penaliza Y tienes que estar teniendo un baile en las SERPs Cojonudo Vale Ojito Ojito Me faltan más cosas clicables Arriba ¿Qué quieres? ¿Qué quieres aquí? ¿Vale? ¿Qué es esto? Nuestros servicios Mecánica en general Servicio rápido Climatización Electricidad Suspensión Diagnosis Sí Pero ¿Dónde? Es decir Yo si entro a esto Por las SERPs ¿Qué puedo contratarte? Taller Vale Eres un taller ¿En dónde? Es importantísimo Que geolocalices Si eres un taller Importantísimo Que metas Que metas Calle Carretera Tormellosa Alcázar De San Juan Posiciona Tío Posiciona Posiciona Provincia Posiciona Pueblo Posiciona Por la ciudad Cercana Posiciona Por geolocalización Pero Todo lo que puedas Tío Todo lo que puedas Mete palabras Esto se hace de una forma Tienes que dar Mucho contenido De valor Relacionado Con los Con el motor O con tu tema Y En ese contenido De valor Siempre tienes que Mencionar Somos un taller En no sé dónde Poco Y nunca son H2 Nunca son H1 Pero Siempre lo mencionas De tal forma Que tu página web Al final Tiene Un porcentaje De esa palabra Clave De Somos un taller En no sé dónde Elevado Entonces al final Google En cierta medida Entiende que tu página Es especialista En taller En tormellosa O en donde sea Bueno Guay eh Bueno El desarrollo propio Es sencillo Pero está Está bien Está bien Cuando Prosiga con mi curso De CSS Que van a ser Pues dentro de dos vídeos Y luego dentro de dos meses Llegaré a las animaciones Hechas con CSS ¿Vale? No os metáis con javascript Para hacer animaciones Si lo podéis evitar Miraros las 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 animaciones Por Como el Como Como el TSA De micrófonos De Micrófonos De Joder con la CSS De micrófonos Mira Este botón tan bonito Lo hice yo Jiji Dice yo ¿Quieres una medalla? Si la quiero Vale Pues Si te vas al CSS De este botón Cuando está En hover Claro Hover Aquí Si te vas al CSS Encontrarás Encontrarás ¿Dónde está? Me cago en la leche Ah no es que no Es el Deep Hover Ahí está ¿Ves? Encontrarás Un CSS ¿Veis? Aquí Keyframes Keyframes es una media query Que lo que te No es una media query Es una query Es una keyframes query ¿Vale? Que lo que permite Es que con CSS Tú le vas a dar Le vas a dar Le obligas a transformarse Le obligas Joder Le das instrucciones De transformarse En cierta medida ¿Vale? Vamos a seguir un poquito No espera No vamos a seguir un poquito Esto es un TSA ¿No? Empresa Comisionista Bueno Ah perfecto Perfecto Hemos llegado hasta el final Hemos llegado hasta el final A ver Floreshermosas.top Pero es un TSA Bueno no es un TSA Uff 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 Pobrecica Bueno Haz como si fuera un TSA Aprovechate de no tener Diff Para posicionar Como si fuera un TSA Categorías de menos A más Pero ojito Porque Llegas tarde Para las flores ¿Vale? Llegas Bastante tarde Para las flores Nichos Superblajateros Que todo el mundo Posicionó En su día Y que siguen posicionando Y que es imposible Robarles los primeros puestos Flores Colores Sabores El significado De los colores Cosas de esas Están super trilladas ¿Vale? Entonces es muy difícil Competir contra estos monstruos Y yo al buscar Lo quitaría de aquí Y lo pondría aquí arriba Vale Muy bien Muy bien A ver Webcam only ¿Me escucháis bien? Creo que sí Y Pues ya está Chavales Hemos llegado hasta el final 74 espectadores Hemos tenido un pico De unos 87 espectadores Lo cual os agradezco En el alma Veo que estos vídeos gustan Gustan más De lo que yo me pensaba La verdad es que no No me No me cunden Demasiado Pero No me lo he pasado mal No me lo he pasado mal Creo que de vez en cuando Podemos hacerlo ¿Vale? Y además así podemos analizar Las páginas de la gente Del Del Chorri Club Porque Tío Quiero Ya os lo he dicho Es que os lo he dicho En mi primer vídeo De este canal Quiero Pasar de la construcción Al mundo De vivir de internet Yo voy a trabajar muchísimo No es vivir de los ingresos pasivos Como te venden otros Yo voy a trabajar muchísimo Pero Necesito dinero Entonces el Chorri Club Me ayuda a financiarme Y siempre estoy Calibrando el valor Y el precio Para que siempre haya más valor Que precio No hay ningún humo ahí metido Es la La caña Yo mismo lo compraría Que soy la persona más rata Para estas cosas ¿Vale? Entonces Os lo recomiendo en el alma Y cuanto antes el Chorri Club Me llega a dar un pequeño sueltito Antes os saco dos vídeos por semana Más directo Más Más contenido en el blog Más Todo lo que tengo en la cabeza Que no me cabe Y no tengo tiempo a hacerlo ¿Vale? Entonces Venga Ayudadme ahí Y entrad a esta perfecta comunidad Joder Que estoy contentísimo de ella Ay Bueno Después de este Self Shameless Promo Que por cierto Dije hace poco Shame ¿Cómo es? Self Selfies Promo Vale Pues eso Después de esta promo Muchas gracias por haber asistido a este directo Espero que tengáis una buena semana Recordad que Una buena Final de semana Recordad que mañana subo Un vídeo Sobre velocidad De páginas web Que espero que os ayude mucho Y No te olvides de suscribir Si no lo estás ya Para poder participar En estas magníficas veladas Y me asombra Que llego hasta el final Me estoy despidiendo Y sigue habiendo gente Porque Lo que es de esperar Es que la gente caiga ¿No? A lo mejor es que estáis un poco más atrás Entonces estáis viendo los Bueno Paranoias Paranoias Pero ahora se os va a cortar El vídeo Y tenéis que esperar A que se vuelva a subir Hay muchas veces que justo cuando acabe el vídeo Me contactáis y me decís Vas a subir el vídeo Vas a subir el vídeo Siempre subo el vídeo ¿Vale? Siempre se queda en Youtube Lo que pasa es que cuando acaba el directo Youtube tarda en renderizarlo Y te lo tiene Sin estar subido A lo mejor te lo tarda Te lo tiene sin estar subido Pues 10 minutos 15 minutos Depende de lo largo que sea el directo ¿Vale? Eso es todo Chavales Amigos y amigas Que tengáis Un buen fin de semana otra vez Y... ¡Chao! ¿Dónde está el ratón? No lo encuentro ¡Chao!